como están amigos bienvenidos a un unboxing más de producto original importado de eeuu gracias como siempre a rollis perú tu agente de importación de eeuu hoy tenemos para ti un unboxing de perfumes que hemos traído en un pequeño lote para nuestros clientes clientes que solicitan nuestro servicio de warehouse en miami con logística desde miami a lima perú los clientes compran sus productos lo envían a nuestro almacén en miami y enviamos aquí a lima perú con total seguridad y confianza recuerda que también puedes pedir el servicio de warehouse en miami al 99 33 964 40 el número de whatsapp y poder pedir digamos los costos de traslado y envío y hacerte una especie de cotización de tu compra con envío aquí a perú muy bien bueno en este caso hemos traído perfumes de uno de los clientes que también ya trabajan con rollis perú hace un buen tiempo y en este caso estos perfumes han sido comprados de una tienda muy importante que es el fragrance boy o fragrance by y bueno se ha comprado este conjunto de perfumes y hoy tenemos este lote pequeño para mostrarte cómo es en realidad que se envían perfumes desde eeuu aquí a perú primeramente los perfumes son productos que son restringidos están restringidos ya que son productos que tienen una normativa de control pero el hecho de que esté restringido no quiere decir que no se puede enviar si se puede enviar el producto sólo que tenemos un lineamiento de control que viene a ser el envío de cuatro perfumes por consignatario el consignatario tiene que ser de repente un ciudadano peruano con dni obviamente dni azul y dni vigente no puede estar de ni caducado y para este consignatario vienen cuatro perfumes digamos asociados para su paquete de embarque acá tenemos justo también cuatro perfumes aquí hay por ejemplo una fragancia se las quiero mostrar para que vean que ustedes también pueden importar perfumes con rollis perú recuerden que estamos en el whatsapp 9 9 3 3 9 5 4 40 para que puedas también traer todas tus fragancias aquí a lima con total seguridad y confianza aquí también está mira otra fragancia más perfecto ha llegado con este papel bolsa de burbuja también ha llegado muestras con estas muestras no se consideran a veces como unidades son acompañamientos no lo único que tenemos mirar el tercer producto vamos a ver aquí el perfume otro producto también sensacional que nuestro cliente ha comprado y hemos enviado aquí a lima no sin ningún tipo de problema o impedimento de llegada o salida de la gestión digamos de proceso logístico tenemos el tercer producto y vamos por el cuarto aquí viendo el cuarto ejemplar he llegado también en este pequeño lote recuerda entonces que los perfumes se envían desde cuatro unidades por consignatario si aquí está nuestro cuarto perfume también que ha comprado nuestro cliente y ha sido enviado aquí a lima pero ya vamos a dejar este pequeño lote de perfumes donde ya te hemos mostrado aquí unos ejemplares también fabulosos y recuerda comprar tus productos en tiendas de confianza pero también tiene para ti un taller de importación para que puedas aprender a traer producto original desde eeuu a perú con total seguridad y confianza bien bueno segundo paquete segundo embarque de perfumes que hemos traído desde miami aquí a lima recuerda que tenemos un warehouse en miami puedes comprar los productos que tú necesites y enviarlo a nuestro almacén que está en miami para poder hacer la gestión de envío aquí a lima con total seguridad y confianza podemos traer perfume ropa calzado zapatillas el producto que tú requieras siguiente paquete cuatro personas más tenemos otro ejemplar sensacional este pedido por ejemplo no de nuestro cliente tiene cuatro productos interesantes en fragancias que lo ha adquirido en su proveedor de confianza también tenemos proveedores de perfumes de confianza muy buenos mire tenemos otro producto también sensacional y nuestros clientes que traen sus perfumes sus fragancias confían en rolex perú ya que tenemos una logística aprobada una logística confirmada y corroborada por muchos usuarios en realidad demanda su mercancía con total seguridad y confianza con nosotros aquí está el tercer ejemplar y vamos por el último también ha llegado con su muestra de las muestras como digo no son considerados muchos como elementos de envío no con un acompañamiento nada más ya que tenemos el cuarto ejemplar a esta cuarto perfume también excelente y este perfume en realidad tiene digamos una presentación fabulosa sabemos que son productos de calidad de nuestros clientes que conocen son clientes conocedores y son gente importadora de fragancias de digamos las mejores que hay también en eeuu pues este paquetito de cuatro perfumes es así como tú debes hacer tu pedido habla con tu proveedor o con la tienda donde vas a comprar tus fragancias compras tus cuatro perfumes lo envías a nuestro almacén en miami te contactas con nosotros al whatsapp recuerda 99 33 95 440 y te daremos el soporte para poder hacer el envío el traslado de la mercancía de miami a lima con la documentación adecuada si recuerda que también tienes que digamos considerar el dni un dni vigente un dni que viene sido del consignatario con el cual se envía la mercancía a lima ya bueno pasemos ahora a un tercer embarque vamos a dejar acá también este perfume vamos a dejarlo acá de lado para ver un tercer embarque de mercancía también que hemos traído para nuestros clientes aquí en perú estos perfumes por favor no los vendemos a veces que nos escriben preguntando por la mercancía cuánto cuesta para vender pero no vendemos los perfumes son productos de nuestros clientes que ellos mismos han comprado ellos son digamos personas que comercializan comercializan promocen en perú y robles perú hace el tema logístico no vendemos perfumes si ok tercer paquete entonces donde tenemos también otra pequeña compra de perfumes o fragancias para nuestros clientes miren esta caja viene también de otro proveedor muy bueno que también el cliente ha digamos se ha adquirido le ha llegado en esta presentación si y aquí vamos a ver cómo se está para acá para ver el contenido ahí está ven acá pueden ver cómo llega la presentación de la entrega de estos perfumes si vemos que ha llegado en este tipo de relleno no como si fueran estos chicitos no como con los pun muy bien y dentro están los perfumes que están confirmados que son lo que ha llegado en este pedido vamos a ver esta cajita con cuidado miren ahí está vemos que ha llegado un producto un perfume y podemos ver también la marca alguna reseña específica vamos a ver rápidamente por aquí vemos miren el excelente producto que nuestros clientes compran fragancias de calidad fragancias en realidad muy importantes que podemos también traer aquí a lima con total seguridad y confianza gracias a rolex perú tu agente de importación de eeuu y courier internacional bueno solamente queremos ver rápidamente el tipo de mercancía que podemos conseguir son fragancias el perfume que tú quieras traer el papel de perú te da el servicio para que lo puedas traer aquí a lima rápidamente y con mucha seguridad vamos por acá en la siguiente caja es la misma mismo ejemplar vamos por aquí viendo otro ejemplar también de perfume miren aquí dice safanat perfecto es un perfume en realidad con una presentación excelente caja negra y es parte de este pedido también que ha hecho nuestro cliente si vamos por aquí dejarlo y vemos un último producto y tenemos otro artículo más en perfume que viene a ser creo que el mismo bueno está diferente es otra fragancia y vemos aquí la caja la presentación también está impecable excelente el estado con el cual han llegado estos pedidos muy bien entonces con esto te queremos invitar también como te decía al taller de importación te invitamos también al whatsapp 9933 95840 para que puedas también pedir el servicio logístico que rolex perú tiene para ti tenemos un warehouse en miami con envíos frecuentes todas las semanas de mercancía original ok te esperamos recuerda whatsapp 9933 95840 para el taller como también el envío de miami a lima con nuestra logística profesional y obviamente que muchos hoy en día lo están utilizando agradecemos a todos los clientes los clientes anteriores y los nuevos que se vienen sumando rolex perú a este equipo fabuloso de importación donde traemos ropa zapatilla lotes de ropa nueva y también tenemos en este caso los lotes de perfumes que ustedes pueden comprar en las tiendas o en su proveedor de confianza ok este vídeo ha sido para que puedas ver también un poco más de nuestra logística profesional te agradecemos por confiar nuevamente en rolex perú tu agente de importación de eeuu y courier internacional primero es en importación de perfumes de marca perfumes originales importado desde eeuu aquí a perú con total seguridad y confianza nos vemos hasta un siguiente vídeo chau chau